La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Y eres todo poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible, si no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Y eres todo poderoso, eres grande, majestuoso Eres fuerte, invencible, si no hay nadie como tú Nadie como tú Gracias por ver el video.